Vale, yo creo que tenemos todo listo Es que me han contratado para un trabajo muy importante Y estoy esperando a que lleguen los chicos Porque me tienen que ayudar, esto no lo voy a hacer yo solo Así que a ver si vienen ya Hola chicos Muchísimas gracias por venir muy rápido Es que ha surgido un problema Y me han contratado para un trabajo muy especial Y muy arriesgado también No pasa nada ni, te hemos traído lo que necesitaba ¿Qué necesitaba? Remolacha Pero yo no necesitaba remolacha Ah no, entonces que he entendido yo mal ¿Pero Paki no necesitaba para darle remolacha? Que vinieseis rápido nada más, eso es lo único que necesitaba Ah, vale, pues bueno Ya que estáis pongo el reto de likes Vale Masi, a ver, ¿cuál es el reto de likes? Que ya no sé ni hablar Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal ahora mismo Y tenemos que llegar al reto de 3000 likes Para más vídeos de Minecraft con tus amigos Vale chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal Y tenemos que llegar al reto de 3000 likes Para más vídeos de Minecraft con mis amigos Chicos, ¿aceptáis la misión? Os pagaré bien, ¿vale? Nos pagan de hecho bastante, bastante bien Pero el trabajo es muy arriesgado Posiblemente el más arriesgado Que me han solicitado hasta el momento Pero en plan, ¿qué puede ser? A ver, hay que desactivar una bomba, ¿vale? He desactivado varias Pero me han dicho que es una bomba muy grande No sé si exageran o que realmente es muy grande Entonces si es muy grande es una bomba Vale, pero si la bomba es muy bomba muy grande Puede hacer una explosión muy grande también, ¿sabéis? Bueno, estamos acostumbrados ya a las explosiones grandes, Lía Así que... Bueno, pues también es verdad Pero es que no sé realmente si es verdaderamente muy, muy grande Pero bueno, me acompañáis Ya tengo listos los barcos y demás Y nos tenemos que ir a las coordenadas que me han solicitado, ¿vale? Vale, pero rechazarlo es imposible, ¿no? Eso está clarísimo No, no, ya no Pankri, ya estás aquí tarde Lo siento Ya... Vale, bueno, pues... Vale, pero prometo pagaros muy bien, ¿eh? Os lo prometo de verdad Venga, seguidme Seguidme que nos vamos a los barcos Venga, Masi Venga, nos vamos Madre mía, chicos Vamos a desactivar una bomba Porque, madre mía Esto no tiene tropa De acuerdo, chicos Seguidme Debe ser por aquí Estamos llegando ya, ¿eh? Mira ¡Ay, Dios mío! Madre mía, chaval ¡Ay, Dios mío! Escúchame No puede ser Es un bloque de TNT gigante Hay un cofre ahí Me han dicho que me dejarían las instrucciones Porque han evacuado toda esta zona, ¿eh? Vale, vale, vale ¿Estamos por ahí? Espérate, espérate ¿Cuándo han inventado este TNT gigante? No lo sé Pero escúchame ¿Cuánto puede medir esto? A ver, Masi, ponte ahí Ponte ahí al lado para medirlo, más o menos Mira, mira, mira Es que quiero que mide como Yo qué sé 10 personas de alto A ver, a ver Lo calculo más o menos 1, 2 1, 2, 3 Madre mía, no sé Pero como 10, 12 personas, ¿no, Pancry? Tengo miedo Más o menos, vale A ver, aquí me han dicho que me dejarían las instrucciones Como bien os he dicho Han evacuado toda esta zona Porque imaginaos si esto explota O sea, lo que puede pasar, ¿eh? Muchas veces son malas Puede ser una catástrofe natural, Elías Vale, a ver ¿Por dónde se entra? Se titula el vídeo O sea, el vídeo, no El libro, perdón El libro Si quieres desactivar la bomba Primero vais a tener que averiguar Cómo entrar para ver el mecanismo Mucha suerte La vais a necesitar Atentamente TNT man ¿Cómo? Averiguar cómo entrar Vale, a ver Y había dos jetpacks aquí también Solo hay dos jetpacks Pero es que somos tres De acuerdo, a ver Pancry Te voy a encomendar una misión, ¿vale? Tienes que Vete a talar un árbol Bueno, varios árboles Y haz varias espadas Tres Una para cada uno De madera reforzada, ¿vale? No normal De madera reforzada Ok Pero una cosa, Elias ¿Qué pasa? TNT man ¿Es bueno o es un villano? Pues yo creo que es malo Pero yo había hablado con el alcalde De una aldea cercana A lo mejor es una trampa No lo sé Bueno A ver, ponte el jetpack Masi, aquí tienes un jetpack En el cofre Vale Vale, me pongo el jetpack Y vente conmigo Vámonos para arriba Porque esto se tiene que poder entrar De algún modo, ¿eh? Vale, mira por aquí Algún recovejo ¿El qué? ¿Cómo se entra por aquí? No lo sé No lo sé Tiene que haber alguna entrada Tiene que haber alguna entrada Porque si no, no nos habría dejado este libro Vamos a esperar a que vuelva A que vuelva Pancry Y a ver si nos ayuda Ah, ya ha vuelto ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Vale, estoy aquí Arriba, arriba Aquí, detrás de ti Ah, vale Eh, toma Vale, Masi, baja Que ya tiene las espadas ¡Madre mía! Para ti Pero mira que espadón Pero vaya espadón, ¿no? ¿Dónde está? Ha desaparecido ¿Para ti? Oye Se mete dentro del cofre Porque es magnético Ah, es magnético Vale, vale, vale Perdón, perdón, perdón Ahí está, ahí está Ok, espada de madera reforzada Oye, esto es gigante Pancry, se te da muy bien Hacer estas espadas, ¿eh? Hace un sable ahí de madera, ¿eh? Vale, a ver Que no encontramos la entrada A priori no sabemos por dónde se entra Nos tienes que ayudar, Pancry Eh, tú busca por esta zona, ¿vale? Por esta pared Eh, Masi, tú busca por esta pared De aquí Vale Y yo busco por las otras dos restantes Porque es un cubo Vale, a ver Tiene que haber algo en la pared Algo que se pueda entrar A ver Por aquí Por aquí, no No veo nada No veo nada, chico Tampoco, tampoco Yo de momento nada, tampoco, ¿eh? Espérate Eh, por aquí he visto algo hueco Chicos Venid, venid, venid Aquí hay algo hueco, ¿eh? ¿Dónde estás? Eh Aquí, Masi, Masi Aquí he escuchado algo hueco Pero mira el color Es como diferente, ¿no? Vale, vale A la de tres lo abro, ¿eh? Vale A la de tres le doy un golpe Una, dos y tres ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, vale, cierro Chicos ¿Cómo? ¿Lo habéis visto? Son como artificieros Son como artificieros, sí, sí, sí Son bomberos Bomberos, pero de bomba Claro, de bomba, ¿no? Los bombes Eso es Vale, eh Ahora fuera de coñas Vamos a ver si son hostiles Yo creo que sí Vale, vamos a averiguarlo A mí me da mucha miedo Son hostiles Son hostiles porque han venido muy rápido Ah, hostiles es que son buenos, ¿no? Vale, eh, Pankri Tengo un plan, tengo un plan ¿Qué plan tienes? Enteramos los dos volando Y que maten a Pankri No, hombre No, lo que voy a decir es que ¡Qué buena idea! Pankri, tú quédate aquí Por aquí, vale Si se sale alguno Le bachucheas la cabeza Y Pankri Y Masi y yo Nos vamos volando para adentro ¿Qué parece? Le reviento, Papu Es parecido a mi plan, ¿eh? Eh, sí, pero sin que muera Pankri Masi Venga, a la de tres Una, dos y tres Vamos para adentro ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡No, no, no, no! Dios mío Eh, vale ¡Vosotros! Vale, ve golpeándoles despacio Uy, 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 uy Pegan mucho Vale, ten mucho cuidado, ¿eh? Hay que ir despacio Vale, vale, vale Yo les pegaba desde abajo Y cuando veas que te queda poca vida Vuelo Es que si no es más complicado darles, ¿eh? Vale, vale, vale Sí, hacemos eso Hacemos eso Uy, estoy perdiendo hambre, ¿eh? No hemos traído No hemos traído comida Tengo panes Ahora todos dispáis Vale, vale, vale Después de acabar con estos Lo malo es que Uy, no se nos va a regenerar tanto la vida, claro Vale, vale, vale Acabamos con ellos Toma, pégales, pégales Pachuchiales Yo también estoy tirando desde aquí Soy útil Vale, menos mal Que has hecho espadas de madera reforzada esta vez, ¿eh? Hombre, tanto Es que están súper reforzadas Toma, toma, toma Artificeros Bomber Vale, vale, dale, dale, dale Ahí, golpes, golpes Golpes, golpes Tú y tú Si no los quieres Hayatú Cuidado, elías, ¿eh? Cuidado, cuidado Que van saliendo páncreas Acaba con todos los que salgan, ¿eh? Uy, que me he quedado sin la espada, ¿eh? ¿En serio? ¿Te notas la espada? Sí, sí, sí ¿Has hecho alguna más? Sí, menos mal que tengo de reposo Vale, vale, vale Voy a intentar salir rápido Uf, como salgo Vale, salgo, salgo ahora, salgo ahora Ya está Corre, corre Vale, dame, dame Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Me has dado? ¿Me has dado una espada? No, no te la he dado Espérate, te la tiro aquí Espérate, la tengo Vale, vale Esta es Ahí, está, ahí, está Aquí Vale Corre Suelta Ahí está Déjame en paz Dale ahí la vendetta, vendetta Y tonto Vale, es que son de madera reforzada Pero claro, es madera al fin y al cabo Claro Vale, acabad, acabad Ayúdadme, ayúdadme a acabar con ellos Vamos, vamos, estoy dentro Vale Vamos dentro, vamos dentro Vamos, mankrik Que ya no quedan muchos ahora Dale, dale, dale A todos, a todos A todos Sí, sí, pero es que antes había muchos más, eh Exactamente, hemos acabado con la mayor parte de los malotes Vale, vale, vale Me voy a quedar otra vez sin espada Madre mía Vale, vale, vale Toma, chaval Dale, dale, ya No quedan muchos Acabad con ellos Acabad con ellos Que solo me queda un golpe Ya está Ahí está Uy, me he matado con el último Es piquísimo, es piquísimo Vale, esto es increíble Vale, cerrad A ver si van a venir refuerzos Eh, ¿dónde están esos panes que me comentabas? Masi ¿Quieres un pan, amigo? Hombre, pues sí Me gustaría tener un pan, la verdad Yo soy pan, Kri Soy un trozo de pan A ver, toma Ya, pero es que a ti no te puedo comer de esa manera Vale, a ver Me como aquí el pan Toma Ah, gracias Vale, chicos Esta es la bomba Madre mía Eh, posiblemente es una de las bombas más grandes que he visto en mi vida Porque es como una unión de muchas bombas distintas Mira, aquí tenemos misiles intercontinentales Eso es una freiza, ¿vale? Es una... Se llama así, freiza La bomba, ¿vale? Ah, como el de Goku, ¿no? La freiza Eh, freiza, sí Es una bomba muy, muy potente Mira por aquí esto Madre mía O sea, es que hay muchas cosas Y por aquí los ordenadores Y aquí hay dos cofres Me da miedo Vale, voy a abrir el primero A ver Este mismamente El cable correcto Se llama este libro, ¿eh? A ver, voy a leerlo Hay seis cables Tenéis que cortar la corriente eléctrica de los cinco cables falsos Y dejar solo el cable correcto si queréis desactivar la bomba Atentamente, TNT Man ¿Qué hace el TNT Man? Pero son muy complicados, ¿le? Son seis cables Y en este cofre Vale, hay tijeras y material necesario Se llama este libro, ¿eh? Voy a leerlo A ver A ver Aquí tenéis las tijeras necesarias para cortar los cables Posdata Lo siento por los enemigos que había Posdata número dos Solo tenéis cinco minutos para desactivar la bomba Atentamente, TNT Man ¿Cómo que eso? ¡Cinco minutos! ¡Ostras, Pedrín! Vale, chicos ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir? Sí, vámonos Que está cerrado No, no digas He cerrado yo antes Pero pensaba que sabría desde... ¡Oh, no! No entiendo nada Vale, los cables ¿Dónde están los cables? ¿Son estos? Son estos Mira los colores, Elías Amarillo Vale, a ver, a ver, a ver Magenta, naranja Verde, rojo Azul, naranja Rosa y amarillo Vale, chicos Yo siempre creo que el chungo es el rojo, eh De toda la vida, eh ¿Pero el que hay que dejar o el que hay que cortar? Es que... Esta vez tenemos que cortar cinco Y dejar solo uno Yo quitaría todos menos el rojo Todos menos el rojo, tú Pero el rojo siempre tiene que hacer boom Pero ¿y si es tan evidente que es al revés? Mira, me la juego Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era de tu abuela Pim, pom, fuera Tú te vas y tú te quedas El naranja Vale, voy a cortarlo, chicos Deseadme suerte, eh Vale, una, dos y... Ay, Dios mío Vale, se ha cortado Bien, bien Perfecto, perfecto, perfecto Vale, voy recogiendo los cables por aquí Ay, Dios mío Estoy muy nervioso Vale, ¿qué hago? Lo vuelvo a hacer a... El amarillo, el amarillo ¿Seguro? A ver, el amarillo Sí, 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 el amarillo El amarillo, el amarillo Vale Vale, bien Vale, no ha explotado Perfecto, perfecto Me va a dar un infarto El azul, el azul, ahora el azul Que es como el mío El azul, seguro Mi camisa, sí, sí, sí Seguro, seguro, el azul, seguro Pero es que yo soy rojo, entonces Yo soy... Bueno, yo soy azul y rojo Bueno, pues el azul El azul, el azul El azul ¿Seguro? Sí, 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 sí Vale Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Escúchame, no puedo, eh Me va a dar un algo Quedan cuatro Quedan cuatro No, quedan tres Quedan tres Quedan tres El bajeta, el rojo y el verde Vale, a ver Cortamos el verde porque Sí, pero es que el rosa Es parecido al rojo Es verdad A lo mejor ahí está Corta el verde, corta el verde Venga, va ¿Seguro? Venga, la de tres Una, dos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, ¿sabéis cómo se active esta bomba Lo que puede pasar, no? Eh, cosas malas Eh, vale Hasta ahí llego A ver, chicos Queda el rojo y el rosa Vale, decideme en los comentarios ¿Cuál cortaríais vosotros? No voy a poder leerlo ahora Porque todavía no está subido el vídeo Pero es que tengo miedo Quiero ganar tiempo A ver, ¿qué hacemos? Chicos, rojo El blanco Pero si no hay blanco Tío, ¿qué tal? ¿Es serio? Sí A ver, me tenéis que decir Recordad El que hay que dejar No el que hay O sea, el que hay que cortar ¿Vale? Me tenéis que decir No el que hay que dejar A ver si la voy a ayudar Pero que hay que cortar Hay que decir rápido Hay que cortar el magenta ¿Seguro? Hay que dejar el rojo Tú habías dicho lo mismo al principio ¿No, Pankly? Eh, yo creo que sí Yo el rojo lo dejaba Cortamos el rojo Venga, va No, que el rojo es el que... ¿Cuál, cuál? Rápido, que nos quedamos sin tiempo Magenta, 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 magenta Vale, corto este Vale, vale Una, dos y tres No hemos explotado ¡Ah, ya! ¡Argamos! ¡Argamos! ¡Argamos!